hola qué tal majas y majos soy jota oa globatel bienvenidos a un nuevo vídeo va a ser un unboxing más o menos rapidito de rime rime videojuego español ya sabéis chicos y aquí tenemos la edición coleccionista edición coleccionista la verdad es que la caja está muy chula no sabía que iba a venir con algún tipo de edición especial hasta que la anunciaron obviamente pero no tenía muy claro que fuese a salir como sabéis para los que conozcáis el canal yo hago unos unboxings muy 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 míos y ya lo tengo esto abierto para hacerlo rapidito vamos a ver qué es lo que trae tenéis un poquito y contraportada y os leo rime collectors edition bueno para los que no lo sepáis tequila works que ha estado tras el desarrollo de este juego un desarrollo accidentado que en principio bueno pues iba a ser un título exclusivo de ps4 y algo pasó que no se sabe qué pero bueno las buenas noticias son que el desarrollo no se canceló no se paró el título simplemente pasó de ser exclusiva de ps4 para ser multiplataforma por ejemplo para llegar también en a nintendo switch bueno pues vamos leyendo dice sumérgete en un viaje interior descubre un mundo encantador ante ti se extiende un mundo por descubrir has despertado en una isla misteriosa tras un terrible una terrible tormenta con tu ingenio y tu capacidad de observación deberás explorar y alcanzar la cima de la enigmática torre y descubrir sus secretos mejor guardados me hace gracia mucho el zorrito este que aparece el zorrito zorri perrito el lobito no luego obviamente no dice explora antiguas ruinas y resuelve puzles usando el sonido luces y sombras jugando con las perspectivas y plataformeando perdón plataformeando y manipulando el tiempo vaya manipulando el tiempo un mundo misterioso lleno de personajes enigmáticos envueltos en una fusión de música y color cautivadora desentraña los secretos del mundo revelar las los pájaros pero parajes que estoy con lo de esto español y más salió pájaros los parajes llenos de aventuras ocultos en este universo único que se abre ante ti pues nada bueno instalación de 5 gigas no es un juego muy pesado tener en cuenta que es un indie aunque con mucho mimo pero al final es un indie y nada recomendado con el pegi 7 no para la edad lo que viene básicamente el juego un libro de arte un mapa de la isla de tela que ahora lo veremos y la banda sonora original y ahí tenemos pues tequila wars como decía y veo aquí varias marcas grey box six foot y y el levant games no menciona en fin bueno vamos a vamos a verlo ya yo soy yo soy muy de abrir las cosas con cuidado y todo eso así conseguimos bueno pues el plástico no se lo vamos a quitar ya me he hecho unos cortecitos y así no es fácil no hace falta quitarle los plásticos ya os digo no son muy así para mis unboxings material es un tractor obviamente que en mi opinión podría ser un material mejorable pero para el precio la verdad es que está bastante bien vale de aquí ya lo hemos sacado todo ya lo tendríamos fuera el libro de arte de 60 páginas este debe ser el el mapa de tela ahora lo veremos la banda sonora original 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 soundtrack que dice compuesto y performado tocado por david garcía díaz garcía el apellido más común en españa parece que sea fernández pero no es garcía o al menos cuando se miró esto con 27 temas no estaba mal ahí banda sonora no sé si vosotros lo escucháis pero se está escuchando un viento por la ventana aquí estaría el libro de arte la verdad es que los materiales yo agradezco la edición coleccionista yo lo agradezco pero se nota que los materiales no son como pues como cualquier otro esto parece como un libro de colegio prácticamente pero bueno vamos a ver algún que otro dibujito muchos entornos a ver si hay algún personaje así de cerca entornos escenarios ahí tenemos al zorrito mira una especie de de como más pache o no sé así vamos al chico y poco más para tampoco para llevar no llevarme mucho spoiler al final porque el libro de arte que venía con un chart de cuatro te pegaba un pedazo de spoiler una de las últimas páginas que era para cagarse hablando de spoilers verlo bajo vuestra responsabilidad pero si uno usa la imaginación esto puede ser un spoiler nada no lo vamos a ver mucho más porque estoy viendo más de lo que quisiera los escenarios están mira qué pedazo de arte un arte muy chulo parece mentira pero hace ya mucho tiempo que vemos el primer tráiler de rain y tiene muy buena pinta escenarios escenarios de aquí mira posibles carátulas esto hubiera estado chulo de carátulas mira qué pasada está a la derecha muy chula eh bueno vamos a ver el mapa de tela ánimo estudio español aquí lo tenemos muy chulo banda sonora mapa de tela libros de arte y vamos con el juego si aquí dice lo mismo que en la contraportada vamos a abrirlo pues este juego se ha hecho esperar el jodido pero bueno como decía menos mal que al final el desarrollo no se canceló y aunque no con las condiciones iniciales esperemos que que las óptimas al final ha terminado saliendo pues para todas las consolas ahí lo tenemos vamos a ver el interior y ahí lo tenemos pues nada chicos esto ha sido unboxing el libro de arte está muy chulo le quiero dar unos vistacillos pero no sé si me voy a pasar antes del juego que ponerme a mirarlo que ponerme a mirarlo porque es que me veo que me llevo los spoilers así que bueno vamos a dejar esto por aquí no sé si ahí lo están limpiendo porque tengo la pierna en medio porque tengo la pierna en medio libro de arte el mapita el mapita de selección de capítulos por lo que podría aumentar su re jugabilidad así que bueno si queréis chicos dejarme likes y todo eso y sabré que queréis apoyo de todas maneras yo voy a darle caña y veremos no sé un par de vídeos a ver qué tal los let's play y eso haremos con Raib en el canal bueno pues nada como decía yo siempre like, comentar, favoritos suscripción totalmente gratuita al canal me podéis seguir en muchas redes sociales con este mismo nombre siempre jwacrobate por ejemplo en Twitch y nada yo espero veros en el próximo vídeo majes majos y con Dios y el sueño del mar gira sin parar viento a viento va durmiendo el sol un guiño de luz se perdió tu cuerpo se hace vientre estatua transparente en arena oscura esperarás